Y yo le dije, precisamente el mes que viene tengo que ir, y él me dijo, pues, pues, pues me vamos a visitar, ¿verdad? Y yo en la emoción le dije, pues claro, y colgamos, y yo dije, ¿what? ¿Qué? ¿Visitarlo a él? Si él vive con un esaf, serpiente. Él estudió nuestro hogar y nuestra familia, sabiendo ella, que él era un hombre casado. Fui para Florida, calladito, no. Fui a hacer mis asuntos, cuando de momento, al otro día yo tenía libre, después de haber terminado mis cosas, al otro día tenía libre, y yo decía, mañana vamos a pasear, cuando de momento entra la llamada de mi papá. Hijo, estás en Florida, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo tienes libre? Déjame mentirle. Mañana. Pues mañana, vas a venir, ¿verdad? Tú eres hombre de palabra, y yo dije, claro. Al otro día salimos, él me llamaba acá de media hora. ¿Por dónde vienes? ¿Por dónde vienes? Ah, voy por tal lado. Eh, pues te quedan cuatro horas. Ok. ¿Por dónde vienes? Pues por tal lado. Ah, pues ok, estás cerca. ¿Por dónde vienes? Pues mira, papi, creo que me queda doblar una calle y por ahí. Ah, esa es la calle de mi casa. Cuando de momento, doblamos la calle de la casa, había un hermano de nuestra congregación que me acompañó, y ese hermano no conocía a mi papá, y cuando de momento, él viene y me dice, Rey, y ese hombre que viene corriendo por la calle, por el medio de la calle, ese hombre, ¿quién es? Y yo, para el carro, y lo paro allí mismo en el medio de la calle. Yo abrí la puerta y me bajé. Y yo fui caminando por el medio de la calle. Y este hombre venía corriendo, literalmente corriendo. Y yo decía, cuando él se me acerque, pues yo no sé lo que iría a hacer. Pero el asunto es que, cuando ya lo que le quedaban eran par de metros para llegar a mí, él abrió los brazos, y yo me quedé así congelado. Y de momento, su cuerpo chocó con el mío, me agarró por la cintura, y comenzó a abrazarme. Y yo lo único que pensaba era, los machos no abrazan a los machos. Y él, abrazándome y yo, y él comenzó a besarme, y yo decía, los machos no besan, tampoco. El punto es que yo no pude más. Y yo bajé la mirada, y yo con los brazos guindando así, me salían las lágrimas, me salían las lágrimas, y él comenzó a besarme las lágrimas según bajaban por mi mejilla. Y poco a poco fui levantando los brazos, no me atreví a tocarlo, pero cuando llegué a su espalda y lo toqué, ahí, me desplomé. Me desplomé. Él es así grande como yo, y usted se imagina allí en medio de la calle. Fue tan hermoso. Fue una de las experiencias más lindas que yo tenga en mi vida. Que si se me quiebra la garganta es porque todavía disfruto tanto ese momento. Y de momento mi papá me dice, hijo, vamos para la casa. Y yo dije entre mí, ¡Ay, pero este lugar es tan hermoso! Hagamos una enramada y queremos... Pero hermano, él me hizo una llave por el cuello y me llevaba... Así me llevaba por todo el camino. Y cuando llegamos a la casa, él abrió la puerta, la... la... la serpiente. Cuando yo le vi la cara. Cuando yo le vi la cara, yo te soy honesto, había una unción dentro de mí tan grande. Pero cuando yo le vi la cara, yo le quería escupir la cara. Entonces tú dirás, pero, adiós, pero la unción no fue suficiente. No fue suficiente. Y quiero serte honesto para que sepas que cuando la carne batalla contra el espíritu y el espíritu batalla contra la carne, se siente y tú estás como el jamón del sándwich. Y para colmo, nadie conoce mi apodo. Dujaltín es el único que conoce mi apodo. Un amigo de añísima. Pero ella viene y me dice, ¡Frankie! ¡Bienvenido a nuestro hogar! Y yo dije, dentro de mí, ¿quién te dio derecho a usar ese nombre? Y solamente así me llama mi esposa, mis hijos, y solamente los íntimos de mi familia me llaman Frankie. Y me dio tanto coraje. Pero sabía que la tenía que saludar, le extendí en mi brazo tan largo como lo tengo. Y cuando le di el brazo, yo sentí como si el Señor me diera un cantazo por la cabeza. Y terminé de abrazar a Lola. Y cuando la abracé, se quebró algo. Hay gente que hacen que es espiritual echando aceite y sal en las esquinas. Y yo, pues, no critico eso. Quien quiere hacer lo que lo haga y suenan chofares y cuantas... y hacen cuantas cosas, ¿verdad? Pero a mí me parece que la forma más efectiva de echar fuera demonios es cuando la palabra del testimonio de Jesucristo se encarna en ti. Porque cuando Satanás ve la palabra encarnada en ti, él huye y se tiene que ir. Amado, cuando yo abrazé a esa señora, yo sentía como los demonios se iban. Y sentí una unción, y una bendición tan grande. Y todo lo que yo tenía contra la señora, porque ya no era una serpiente, ya no la veía. Ahora la veía como una mujer que necesitaba la misericordia de Dios. Necesitaba el amor de Dios. Entonces ella nos dijo, por favor, entren. Y entonces yo entré con esa alegría. Pero no me duró mucho. Cuando yo miré así a través de una puerta de cristal y vi una piscina en el patio de cemento, de lujo, bellísimo. Y yo dije, toda mi vida yo anhelé tener una piscina. Y mira quién la tiene. No. Dios, esto no es justo. Mira, hermano, y el dolor de aquel niño defraudado, porque anheló tener una piscina y mi papá tenía los recursos, pero como él tenía dos familias y tenía que mantener a dos familias, pues su presupuesto se le dividía a la mitad. Pues nos negó muchas cosas. Pero yo me sentía asfixiado. Yo tuve que mirar una ventana. Mira, era algo así. Y yo me acuerdo que yo crucé la sala para mirar el cielo, porque yo necesitaba el piscina. Y cogí y empecé a mirar por la ventana y todo el mundo hacía espaldas mías. Todos ellos. Y yo mirando por la ventana, Dios mío, ayúdame, ayúdame, por favor, ayúdame, ayúdame, dame fuerza. Y de momento escucho la voz de mi papá decirme, hijo, bendice nuestro hogar. Dice la Escritura que tú te debes llevar cautivo a la obediencia a Cristo. Amado, antes de arrepentirme, cuando yo escuché aquellas palabras, yo dije que no puede ser. Él en casa no me dejaba orar. Y aquí, me pide que ore por su hogar. Y ore por... Pero antes de arrepentirme, yo levanté las manos y dije, Señor, bendice esta casa, bendice a cada miembro de esta familia. Bendice todo lo que tiene. Bendice todo. Entonces cuando seguí mirando y para colmo vi una lancha, más alta. Señor, bendícelo, bendícelo. Y mientras yo bendecía toda la casa y oraba por toda la casa, de momento salieron mis dos hermanos. Cuando yo lo vi, fue como un amenazán. Pero de momento la impresión del Espíritu rey, ellos no tienen culpa. Ellos te necesitan. Y ellos estaban así como tímidos. Y me acuerdo que me acerco a ellos pero con una resistencia en la carne horrible. Me acerco a ellos y los abrazo a los dos. Y comenzamos a llorar los tres. y cuando los abracé sentí como algo bien fuerte se liberó. que me acerco a ellos. Gracias. Gracias.